...que tuve al frente de la dirigencia y que fue la primera vez que hicimos alianza con el PRI, ya en repetidas ocasiones con el PRD, pero fue la primera con el PRI, que se tiene que analizar caso por caso. Al final, nuestro dirigente nacional aún no tiene el pulso de los 217 municipios, todos importantísimos, como el de la Sierra Negra, como el de la Sierra Norte, como el de mayor población, como el de menor población, todos son importantes. Y será la dirigencia estatal, junto con la dirigencia nacional, que hagan esta valoración, por supuesto, con las dirigencias municipales. Cada dirigente municipal tiene que estar analizando qué es lo mejor, porque lo que yo me encontré en el 2021, que fue presidentes de comités que me decían aquí necesitamos ir con el PRI para ganar y con el PRD, y otros que me decían aquí no nos podemos ver porque además somos familias antagónicas, si nos vemos nos matamos. Entonces creo que es un análisis minucioso que tienen que hacer los tres niveles del partido, el municipal, estatal y nacional, y a partir de ahí tomar una decisión. ¡Gracias!